Todas las ciudades del mundo tienen la ciudad de los pobres, la ciudad de los ricos, la ciudad de los migrantes, la ciudad de las diferencias, diría yo. Las ciudades no son solamente para los seres humanos, en las ciudades también tenemos que permitir que estén las otras especies. No vamos a tener una ciudad democrática, inclusiva, sustentable, sin la vereda, sin caminando por todas las calles, no somos capaces de encontrarnos los más diversos y los más distintos. ¿Cómo logramos que esa ciudad amable se produzca? El Hábitat 3 nos va a nosotros indicar hacia dónde va el futuro de la construcción de las ciudades, de las viviendas. Una ciudad con espacios públicos, una ciudad inclusiva, una ciudad que no segregue, una ciudad que sea segura. El hecho de que esta tercera cumbre se dé en un pequeño país, en Latinoamérica, ha sido para nosotros importantísimo. Porque nos ha permitido hablar de invasiones, de sentimientos informales en Alemania, no viene a caso.